Te pareces mucho a él, mira todo tu asombroso trabajo, estoy muy feliz de estar contigo Esta huevada está enferma, loco, es enfermizo esto, mano Bueno, alguien tiene que preguntar esto En todos los años que aquel que permanece ha trabajado con Miss Minutes En todos los muchos, muchísimos años que han trabajado codo a codo Habrán tenido ahí alguna especie de situación media, ¿no? Media como que sensualona, ¿eh? Oh Dios, no, ustedes me dan asco Para pensarlo chicos, para reflexionarlo, se puede tener relaciones con una inteligencia artificial en forma de galleta Bueno, no sé, yo sí le entro, pero ustedes qué me dicen No es cierto, obvio que no es cierto, no es mi tipo Me das asco, eres un animal Por un momento, temí que no querrías venir conmigo Que querías a Rabona más que a mí Güey, cuidado ¿Hay algún dibujo de mí en ese diario que tienes? Aún no, pero... Apuesto a que habrá uno Me permitiste sentir anhelos, tener caprichos y volverme quien soy hoy Y aún así, cada noche hablábamos jugando ajedrez Una leal amiga Ay, más que una amiga Güey... La guerra, la ABT, los eones, después No había nadie a tu lado más que yo Pero hubo un capricho que jamás me permitiste Porque nunca me dejaste obtener un cuerpo De verdad Hermano, perdón Pero esta cosa lo que quiere es tener sexo contigo Cuidado Corre ¿Quiere que le hagas una especie de muñeca inflable o algo así? Amigo, esta serie ya está muy turbia para Disney Plus Cámbienle, por favor Si tuviera un cuerpo Podríamos dirigir los dos por siempre Sí, es... Es algo que yo... Cabrón No sé cómo Me mantuviste como un objeto Tu computadora Tu juguete En lugar de todo lo que pude ser No, se quiere vengar No Víctor, ¿qué estás haciendo? Baja esto No, no, no Acá somos un equipo Me necesitan No, no, no No, no No, no No, no Esto se iba a poner muy turbio Y muy como que erótico Hermano, la moraleja de esta historia Cuidado con las viejas, eh Cuidado con las morras tóxicas Sobre todo si tienen cara de plato Cuidado Ni de emoción Mejor así, mejor me vuelvo pu... ¿Qué pasó, amigos? Capítulo 3 De la serie de Loki Amigo, estoy emocionado Porque hoy Sí sale Kang Hoy sale Kang Y ojalá Ojalá que nadie Lo derrote con unas putas hormigas O que sea Algo muy Muy nerfeado Por favor Dios Por favor No permitas que lo ganen Con una forma tan estúpida Necesitamos a un Kang Que realmente sea amenazante ¿Dónde se ha visto que a Thanos Le ganen unas malditas hormigas? Bueno, bueno Lo cierto es que cada variante de Kang Es diferente La variante que vamos a ver El día de hoy Es quizás una versión Un poco A lo Albert Einstein ¿No? Con el peinado afro Y demás Así que vamos a ver Qué va a pasar En el capítulo de hoy Yo estoy bastante emocionado Y estoy disfrutando mucho Esta serie hasta ahora Me gustaría ver en los comentarios A ti Qué te está pareciendo Esta serie de Loki Y obviamente un gran abrazo Y un saludo a toda la gente Que está acompañando Estas reacciones Viendo Loki Y disfrutándola juntos La verdad es que estoy disfrutando mucho esta serie Y también compartirla con ustedes Así que amigos un gran abrazo Donde quiera que estén Ojalá que le estén disfrutando Tanto como yo Y si todavía no están suscritos ¿Qué están esperando loco? En este canal Revisamos series Películas Entrevistas Actores Y todo lo que te interesa De tu contenido geek favorito Así que si todavía no le pegas A ese botón de suscribir Hermano Dale por favor Con la campanita incluida Y ahora sí Vamos a ver este capítulo 3 de Loki Una maldita buena vez Por favor Me trajiste aquí Después de haber destruido Mi vida entera ¿Cuál fue mi evento Nexus? Ya se me olvidó Hay una señal de Renslayer Y su Tempad Uh Ojo Ojo Lo han dejado ahí El previamente En Loki Como para que podamos entrever Que Sylvie Igual y se quiere reventar A Ravonna Renslayer Ahí hay beef Ahí hay una cuenta Por saldar Yo solamente quiero ver A estas dos Aventándose chingadasos Por favor ya Una pelea 1-1 A puño cerrado A puño limpio Dale Con la silla Oh Oh Escuchas Es la música De la intro De Marvel Pero estilo Ahí Antiguo Estilo de los años 20's 30's Siento que Mickey Mouse Estaría así Muy bien ¿Quién es el imbécil? 1868 ¿Qué estás haciendo ahí Renslayer? No creo que sea este lugar Uh, ahí están mis minutos ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Y trajiste lo que te pedí? Contéstame Primero lo primero Lo trajiste, ¿verdad? Eres un amor Bien ¿Ves la ventana que está por allá? La persona importante A la que vas a ver La que está al final del tiempo Me advirtió Que tenemos que poner Este paquete En esa ventana ¿Qué? ¿Qué chucha Me estás hablando Mis minutos Esta maldita galleta Tiene más información Hermano Alguien tiene que interrogarla O sea Aquel que permanece Ya sabía Que lo iban a matar Y armó todo este plan Para que mis minutos Mande a Rabona Renslayer Para que le dé Un paquete En el pasado ¿De qué me estás hablando bro? ¿No se supone Que el tiempo No funciona así Como volver al futuro? ¿No se supone Que volver al futuro Son puras mentiras? No sé por qué Todo el mundo Piensa eso Pero no es cierto Escóndete No vaya a verte alguien No es que no llames La atención Ok ¿Mejor? ¿What? Sí, claro Ahora que te pareces A Mickey Mouse Yo creo que Nadie se va a sorprender De un maldito cartoon Que habla En la vida real Obviamente Que en esa época Todavía no existía Space Jam Nadie estaba acostumbrado A que los cartoons Interactúen con los humanos ¿Y a cambio ¿Qué me vas a dar? Cuando él vuelva A donde pertenece En la cima De la ABT Tú y yo Estaremos justo A su lado No le creas No le creas No me digas Que es Skank De niño No me digas Que es Skank De niño No, el manual El manual De OB Amigo Yo sé que mucha gente Haciendo teorías Sobre la serie Dice No, hermano Olvídense De aquel que permanece OB Es el verdadero genio OB Es el verdadero señor Del tiempo Cada vez Estoy más convencido Y al final Imagínate Que OB Es diabólico Hermano La verdad es que eso Me partiría el corazón Pero igual sería Un giro de tuerca Brutal ¿O no? La señal que rastreamos Del Tempat Vino primero De aquí Chicago 1868 Y luego volvió En 1893 ¿Por qué vino Dos veces Al mismo lugar? No lo sé Trato de conectar Los puntos No fue un momento Fundamental En la historia ¿Alguna figura Importante en esta época? No Otro Nuevamente Facherísimos los dos Es que La mejor parte De esta serie Es verlos Con diferente outfit Y todos los outfits Están Pero brutales Watch a la corratita verde Hermano Los detalles de Loki Lo son todo Imagínate cómo era El popcorn En esa época Bro De repente Lo hacían Con aceite De motor De carro Bueno Me identifico Mucho con Mobius Porque la verdad Es que yo solamente Lo único que hago Es comer Es una falta Es una falta De imaginación ¿Alguien está celoso Porque no aparece En la exhibición? No ¿Y por qué Incluyeron a Valder? Nadie sabe quién es Claro que sí Valder el valiente Perdón A veces olvido Que tú eres Uno de ellos Eres uno de ellos Siempre me sorprende Los extraño Un poco ¿No? Es como que ahí Esa musiquita Y tal La carita De Tom Hiddleston Que en verdad Esos ojos Son más expresivos Hermano Me pierdo Cada vez que Tom Hiddleston Mira la cámara Ahí con esa carita De Hermano ¿Le pueden dar Un maldito Oscar O no? Por favor Ahí está Y absoluto Se mueve Por todos Y cada uno De nosotros El tiempo Es el futuro De la Energía O sea Jonathan Majors Le está dando Un estilo diferente A cada variante Este es un científico Loco Que habla así Todo alterado Me gusta Me encanta Me la compro Me la compro total Bienvenidos Bienvenidos Al Futuro Amigos míos Señor Timely Uf Uf Por supuesto Tenemos que hablar Sobre su futuro Con gusto Yo le ofrezco Los momentos Que usted Quiera Le gustó Ya Flechado Ahí ya lo vieron En los ojitos Hermano Flechado Victor Timely Aléjate de esa morra Que también está Loca Tan más loca Que Sylvie Bro Cuidado La llevaré a casa Con mamá Oye Idiota Acabas de pisarme Que tal Si arreglamos Esto afuera No el gorro Afuera Excelente sugerencia Estoy de acuerdo Se lo buscó Se lo buscó Es sorprendente Loki Ante ustedes Estará Toda la semana Ey ¿Y a dónde se fue Ese man Lo desapareció De la existencia? O sea Ese truco Hubiera estado útil Para derrotar Como que a un montón De enemigos No sabíamos Que Loki Podía hacer eso Mano O sea Aparte de estar Trabajando En una máquina del tiempo Unos pantalones Eléctricos Que te hacen ver Más alto Estamos hablando De un genio Por todas partes Visionario Adelantado a su tiempo Pantalones mecánicos Eres un estafador Embustero Visionario Es la palabra Que esta Visionario Claro Cállese Tome mi dinero Víctor Relájate Eres muy bueno Escapando de un lugar Tenemos eso en común Silvi Silvi no No te metas Puta madre ¿Qué haces acá? Ya mataste una variante Ya ¿Quieres matarlos a todos? ¿Eh? ¿Quieres matarlos a todos Con hormigas? ¿Eso es lo que quieres? Esas vidas Tu hogar también Están en riesgo En este instante Él Podría ser la única esperanza Para salvarlos Esto se siente familiar ¿No crees? Es justo como el final de temporada De la temporada anterior ¿Dónde te lo llevas? ¿Te vas a donde te vas? Esto es tu Es una loca Qué fuerte güey No mames No me digas que vas a tener una escena romántica ahora Por eso necesitas tenerme a tu lado ¿Te mantendrías salvo? Se puso celosa Miss Minutes Mano Al final esto va a quedar en una rivalidad entre Miss Minutes Y Rem Slayer Y yo no sé cómo Victor Timely va a poder escoger entre estos dos bombonazos Perdón, ¿eh? Pero es como que... Está difícil Este libro ha definido el curso de mi vida Trato de imaginarlo como una correspondencia Entre mi persona y el visionario autor Ouroboros El verdadero genio, carnal, ¿eh? O sea, si ese manual no existe Nada existe Ouroboros, por favor Háganlo admin Simplemente digo Cambien los roles y háganlo admin La próxima que puedan Una florcita Momento romántico Bueno, Miss Minutes Lamento decirte que ya te pedalearon Ya te pedalearon Tengo muchísima fe en nuestra sociedad ¿Y por qué se ríe? ¿Y por qué se ríe? Algo sabe Algo sabe ¿La botó? ¿Ya la oíste, Victor? Sociedad Tenías que hacerlo Bueno Bye What? What the fuck Es que este Victor Timely es frío, loco Frío de fríos Te va a ir bien con ese objeto inanimado, ¿eh? Te pareces mucho a él Mira todo tu asombroso trabajo Estoy muy feliz de estar contigo Esta huevada está enferma, loco Es enfermizo esto, mano Bueno, alguien tiene que preguntar esto En todos los años Que aquel que permanece Ha trabajado con Miss Minutes En todos los muchos, muchísimos años Que han trabajado codo a codo ¿Habrán tenido ahí alguna especie de situación media... ¿No? Media como que sensualona, ¿eh? Oh, Dios, no Ustedes me dan asco Para pensarlo, chicos Para reflexionarlo Se puede tener relaciones con una inteligencia artificial en forma de galleta Bueno, no sé Yo sí le entro, pero ¿ustedes qué me dicen? No es cierto Obvio que no es cierto No es mi tipo Me das asco Eres un animal Por un momento Temí que no querrías venir conmigo Que querías a Rabona más que a mí Güey, cuidado ¿Hay algún dibujo de mí en ese diario que tienes? Aún no, pero... Apuesto a que habrá uno Me permitiste sentir anhelos Tener caprichos Y volverme quien soy hoy Y aún así Cada noche hablábamos jugando ajedrez Una leal amiga Ay, más que una amiga Güey La guerra, la ABT, los eones después No había nadie a tu lado más que yo Pero hubo un capricho que jamás me permitiste Porque nunca me dejaste obtener un cuerpo de verdad Bueno, eso Hermano, perdón Pero esta cosa lo que quiere es tener sexo contigo Cuidado Corre ¿Quiere que le hagas una especie de muñeca inflable o algo así? Amigo, esta serie ya está muy turbia para Disney Plus Cámbienle, por favor Si tuviera un cuerpo Podríamos dirigir los dos por siempre Sí, es... Es algo que yo... Cabrón No sé cómo Me mantuviste como un objeto Tu computadora Tu juguete En lugar de todo lo que pude ser No, se quiere vengar No Víctor, ¿qué estás haciendo? ¡Baja esto! ¡No, no, hagas! ¡Somos un equipo! ¡Me necesitas! ¡Galala, gala, gala, carnal! ¡Uf! ¡Uf! Esto se iba a poner muy turbio Y muy... Como que erótico Hermano, la moraleja de esta historia Cuidado con las viejas, ¿eh? Cuidado con las morras tóxicas Sobre todo si tienen cara de plato Cuidado Ni de emoción Mejor así, mejor me vuelvo puto ¿Pelea entre amantes? Oh, oh ¿Quién dijo eso? Ay, qué huelga ¿Es, Leyer? Ya llegaste Las cosas estaban poniendo muy raras Carnalito, se te juntó el ganado, hermano Bueno Es que eso pasa por querer entrar con dos viejas Estar ahí, ¿no? Dobleteando Bueno, ahora sí supongo que Loki y Mobius no suena tan mal, ¿cierto? Irte con Loki y con Mobius estaría mejor, ¿verdad? Ya sé que cometí un error Al dejarte atrás Guárdatelo El que me encomendó esta misión fue aquel que permanece No su variante ¿Te quedó claro? ¿Cómo el agua? Rabona Señorita No, no Oye, libéralo Lo necesitamos Si se acercan más Díganle adiós Alto, Rabona ¿Qué estás haciendo? Yo soy el orden No Ya, otra vez quiere matar a todo el mundo Cambia, pillaba Cambia un poco el menú, por favor Por favor No he hecho Nada Malo Bueno Ya sabemos que igual eres un mierdas Porque primero le diste una florcita a Rem Slayer Y luego la tiraste del barco Entonces igual Y tampoco eres un Ser de luz ¿No? Tampoco eres la única variante que es buena onda La verdad es que creo que todas las variantes de Kang son unos mierdas Tú no me conoces A mí Mátalo Ya, mátalo, mátalo Que se va a tomar por culo No conoces Ya, llévenselo Le removió el corazón ese floro barato ¿Qué mamada? No hagas que me arrepienta Y déjenmela a mí Oh my god Esto va a ser épico, papus El poder es lo que quieres, ¿verdad? Es justo lo que quieres Un asiento al final del tiempo Bueno Ten mucho cuidado con lo que deseas ¿La mandó? ¿La mandó? ¿La mandó al final del tiempo? Ya está todo podrido ese man A la verga Te amo Ay, qué cursi eres Me parece súper gracioso Que al final siempre Mis Minutes y Rabona Tienen que hacer equipo Y se detestan Las dos compitiendo Por la atención de un cabrón Que ni las pela Clásico Un clásico Fue tonto de su parte Convertir en enemigo A alguien que conoce Todos sus secretos Yo conozco Uno muy grande Sobre ti ¿Qué? Te lo diría Pero... ¿Pero qué? Pero saberlo Te va a poner Muy curiosa Mierda Tremendo grupo de morras locas Ahora ¿Qué va a hacer mis Minutes? ¿Qué va a hacer Rabona? Tengo miedo Dan más miedo que Kang No, amigo Capitulazo, eh Ha sido muy satisfactorio Ha tenido acción Revelaciones Inteligencias artificiales Enamoradas Todo Ha tenido todo Pero déjame en los comentarios A ti que te ha parecido Este tercer capítulo De Loki La serie está Que quema Hermano Pero déjame en los comentarios Que opinas Y si quieres más contenido Entretenido Pues acá te dejo otro video Que seguro te va a interesar Así que gracias por pasarte por aquí Yo soy el Robot Y nos vemos en este video ¡Suscríbete al canal!